Play el joven mediocampista peruano Edison Cuncho fue protagonista de una patada criminal en el Clásico de los Comerciantes. A los 24 minutos, y tras luchar por la pelota con el rival, le propinó un violento golpe a la altura de la garganta y terminó expulsado del partido mientras el oponente se revolcaba sobre el césped. El jugador de Comerciantes Unidos causó la preocupación de todos en el Estadio IPD de Moyo Bamba. Afortunadamente el defensor Jesús Rabanal pudo reincorporarse y finalizar el encuentro que terminó con la victoria de su equipo por 2 a 0. El Clásico transcurría sin sobresaltos hasta el minuto 24 en el que, tras una sucia disputa del balón, el jugador de 22 años lanzó una brutal patada al rostro de Rabanal, sin intención de jugar la pelota, la cual estaba entre las piernas del experimentado defensor. El árbitro no lo dudó y automáticamente le mostró la tarjeta roja. El juego continuó y Unión Comercio consiguió abrir el marcador 10 minutos más tarde con un tanto de Wilmer Aguirre. Posteriormente, a los 64, William Mimbella sentenció el resultado. La derrota de los Violetas, en la fecha 10 del torneo Apertura lo relegó al último puesto de la tabla con solo 3 puntos en la decena de partidos disputados. Mientras que Sporting Cristal lidera el campeonato con 19 unidades, Unión Comercio comparte el sexto lugar con 15, más sobre este tema, el comás sangriento del año en la UFC. El ring, quedó teñido de rojo el ataque de furia de Benoit Paire, rompió tres raquetas y fue abucheado por el público la curiosa invasión de campo de un árbitro asistente que es furor en Brasil. Comerciantes Unidos Edison Kuncho garganta patada Perú Unión Comercio.